Desde Lima, Perú, para el mundo, transmite CoraRTV.com Música La lanza de los negritos de Huanco, Octavio Ticota. ¿Cómo estás maestro? Bienvenido a la cartelera. Udéntico a la corrección. Perdón, un segundito. ¿Puedo tomar el micrófono? ¿Cómo estás? Un gusto, un beso. La entrevista es con el señor Carlos Carbó. ¿Carbó? Carbó. Con Arrón. Acérdate. Yo estoy de segundo. Ah, de segundo. El personaje que nos acompaña representa a los negritos de Huanco. ¿Cuál es la historia? Bueno, la danza de negritos, bueno, evolucionando en todo el Perú, es en todas las ciudades donde hubieran esclavos negros. Sí, así es. Solo caracterizando fundamentalmente en nuestro departamento de Huanco, a llegar a evolucionar esta danza tan importante, convertirse en danza de luces que a su nombre es negrito de Huanco. Así es. Básicamente, en toda la expresión artística, la contradanza que le acompaña a esta danza tan bonito que es nuestro departamento de Huanco, son los corochanos, los abanderados y la dama del turco. Correcto, correcto. Básicamente, que representa a nuestro hermoso departamento de Huanco. Esta danza tan representativa que cada año se baila a partir del 25 de diciembre hasta el 20 de enero, el nacimiento del niño Jesús. Del niño Jesús. Así es. Conocida como la cofradía de los negritos. Sí, básicamente acá en la capital, como nosotros, inmigrantes de provincia, de provincia de Guamalías, departamento de Huanco, distrito de Imeraflores y Matacancha, que se ha evolucionado acá en la capital, es cultural lorriante de Matacancha, que hacemos ya siete años de trabajo, el séptimo concurso nacional en el hito de Huanco. Para el día 13 de agosto invitamos a toda la familia huanoqueña, a todo el Perú, el séptimo concurso nacional en el hito de Huanco en el Coliseo Internacional Puno. ¿Dónde que era el Coliseo Internacional Puno? Ativitarte a la espalda de Clínica San Juan de Dios. Correcto, correcto. Y para acompañarle en este hermoso concurso, viene la banda representativa del departamento de Huanco directamente, que es Santa Lucía de Huanco, que va a estar presente acompañando este hermoso concurso. Va a haber 16 cuadrillas históricamente, estamos en una historia, porque realmente para llegar a este número de cuadrillas, hemos trabajado bastante en el camino, ha pasado muchas cosas, pero realmente a tu pie firme, con responsabilidad que hemos tomado, tener históricamente para nuestro departamento, para nuestro público huanoqueño y para todo el Perú. Pero tengo entendido que en el Teatro, fuera del Teatro, el Gran Teatro Nacional del Ministerio de Cultura, ¿se van a presentar? Así es, básicamente el respaldo del Ministerio de la Cultura, Salvador López Oral nos ha dado ese respaldo tan importante, ¿para qué? Para nuestra cultura huanoqueña. En esplanada, en esplanada de Javier Prado, en el Ministerio de la Cultura de la Puerta, a partir de las ocho y media de la mañana, concentración de todas las cuadrillas. ¿Ese con desayuno, me imagino? Por supuesto, con desayuno. Con desayuno huanoqueño. Así es, y a las nueve, un protocolo en el Ministerio de la Cultura, a las once en punto, se inicia nuestro hermoso concurso en Coliseo Internacional Puno. En el Ministerio de la Cultura vamos a presentar históricamente 500 bailarines, 500 negritos de guano, bailarines, así es, por supuesto. ¿Esas campanitas, puedes explicarnos un poquito? Esas campanitas significan para poder, de repente, avisar a todos los negros que están en descanso para poder empezar a trabajar, a los negros esclavos. O la campanita para poder llamar, ¿no? Sí. Todo tiene un significado. Así es, por supuesto. Estoy leyendo acá el decreto que promulga Ramón Castilla sobre la libertad de los negros, 13 de diciembre de 1854. Recién las confladías empiezan a hacer su aparición, visitando no solo los nacimientos, sino también las iglesias donde bailaba librería. Por supuesto. Es una gran historia. Es una gran historia, es bonito la historia de los esclavos negros que vivieron, ¿no? Claro. Como es la hereditud, y de ahí nace para poder bailar esta danza tan importante que es... ¿Puedes explicarnos la vestimenta? Claro. Lo que lleva arriba del sombrero con diversos colores, la forma, porque... mayormente se llama lo que ves ahí como plumaje es el menacho. Menacho. Claro, el menacho y el sombrero, ¿no? La máscara, la máscara que es de negro, ¿no? Claro, claro. La vestida de colores, ¿no? Sí. Y el cotón, que es el brillo, danza de luces, ¿no? Que representa. Claro. De todos los colores. Así es. Con todos los adornos. Los adornos rojos. Así es, por supuesto. ¿No? Así es. La vestimenta. El pantalón ya va evolucionando a transcurso del año. Yo he ido a varias fiestas patronales y tengo familia de Huánuco y justamente pues el papel del corochano del baile. El corochano significa que no, es el que cuida a todos los negros. Sí, sí, sí. Y es el, claro, y que mayormente en la anterioridad cuidaba a la dama, prácticamente. A veces a los negros quedan malqueraditos, eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es poner orden, más que todo, el corochano. Sí, sí, sí. Y es más chistoso en el grupo, ¿no? Claro. Que representa. Ese es el. Sí, porque va con una matraca. Así es. Va dando vueltas, te va poniendo el alegría. El alegría y el orden también para la patraca. Así es, así es. Dime, y la mayica. La mayica. La mayica es la dama, ¿no? Claro, la que baila con el patrón. Patrón. No, ese es el patrón, el amo. El amo, sí, la que baila con el patrón. Así es. Dime una cosa, ¿y cuánto cuesta el alquiler? Porque acá hay todo un trabajo artístico de tejido. O sea, dama, esto es una obra. Es un artesanal bastante trabajoso y por sí, más o menos, para poder tener este traje o la vestimenta para una pareja de estos personajes, es un de más o menos 3.000, 3.500 soles. El alquiler está 500 soles por pareja, ¿no? Así es, así es. Bueno, nosotros, con este trabajo de seis años, hemos dado trabajo a todos nuestros paisanos, artesanos del departamento de Huánuco. Hoy en día leemos así en grupo, cada cuadrilla ya tienen cada uno su vestimenta. Es el orgullo, ¿por qué? Porque nos sentimos de dónde venimos y a todos los huanoqueños nos gusta esta danza. El que no baila negrito no es un huanoqueño. Ah, sí. Hasta el nacimiento de cinco años ya. Sentimos el sonido de la música. Y los niños ya. Pero la música es muy agaral, de la tonalidad que va para acá, regresa. Por supuesto, por supuesto. Porque también tiene un mensaje. Todo tiene un mensaje. Todo tiene un mensaje. Si el público televidente quisiera, pues, algún libro sobre la cofranía y los negritos, me imagino, Víctor, que hay publicaciones. Claro que sí. Hay publicaciones que están difundidas a nivel de los antropólogos, a nivel de los estudiosos de lo que es la cultura de todo el Perú. Tanto de los que han nacido en Huánuco, muchos antropólogos, tienen muchos libros así. Está difundido, está difundido en todo el Perú. Y la danza en sí, la danza en sí principal, es los caporales y los pampas. Los caporales. Las demás figuras que están al de redor, como pueden estar o como no pueden estar, de acuerdo, circunstancialmente también han ido evolucionando. Claro que sí. La contradanza, como se dice. La contradanza. La cuadrilla está conformada por cuantos integrantes? Una cuadrilla está conformada por todo, alrededor de 30 a 35. Oh, es muy cómodo. Dos caporales, normalmente que formamos es 12 parejas de pampa, ya como contradanza lo que viene, complementos, puede poner hasta 12 corochanos, como realmente debe ser, como representamos en el mismo departamento. Bueno, el 25 de diciembre es una fiesta. Y el día 13 invitamos a todos, a la familia guanoqueña, que vayan a ver lo que les gusta. De todo el Perú, uno necesita una danza tan importante del departamento de Huánuco, danza de luces, que realmente con toda la familia y también nuestra gastronomía guanoqueña, que va a ser directamente de nuestro hermoso pueblo que es Matacancha. Matacancha, 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 y llegó para poder difundir nuestra danza, lo que es Negrito de Huánuco. Hoy en día lo vemos y el público es el ganador, el público lo vive. El 13 de agosto estaremos juntos con todo nuestro paisano guanoqueña, con todo el Perú. Pero también en Huayanca, Huayanca pertenece a... Huayanca también hay los delitos. En Huayanca. Así es. ¿Ese es el concurso que trata? Sí, concurso nacional de Negrito de Huánuco. Puede ser de todo el Perú que tiene, por decir, un guanoqueña puede ser en diferentes sitios y traer su cuadrilla de negritos, entra al concurso. Por eso se llama concurso nacional de Negrito de Huánuco. Cuando he ido a la fiesta patronal les he visto, pues, la cuadrilla tiene una casaca marrón, tiene su máscara, sus pantalones color khaki, pues así, sus obreros. Interesante. ¿Por qué marrón? ¿O no era? Cada cuadrilla ya va diferenciando su vistementa. Correcto, correcto. Como los brillantes de Matacancha, como organizadores... Los brillantes de Matacancha. Ese es el organizador que hacemos cada año. Con respecto a lo que dices, lo de la casaca y el pantalón, no solo en Huánuco hubo negritos esclavizados, sino a lo largo de toda la cordillera donde se podía sacar oro, vinieron a explotar y utilizar, trajeron desde el África a los negros para explotar las minas. Sí. Entonces, los que se quedaron tuvieron la misma manifestación de muchos pueblos, como lo que tú mencionas, se han quedado en la característica de tener una casaca, un pantalón, ahí se han quedado, es su gusto, cada uno tiene su corazón. Sus botas. De cada una de las regiones. Sus botas. Sí, así como en el norte, así como en el Nica, también hay la danza de los negritos, pero los negritos es de naturaleza, sin lo natural nomás. Claro, no necesitan máscara. Sin la máscara, sin nada de atuendo, ¿no? En Huánuco es lo que ha llegado a evolucionar de tal manera que es hoy día una danza de luces. Claro que sí. Como la podemos observar, el día de hoy, al caporal, con el don de mato que tiene para dirigir a sus padres. ¿Quién es el caporal? El caporal. En cada cuadrilla existen dos caporales, cada uno dirige a una de las columnas. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué columnas? Porque cuando dieron la independencia de los negros, los que se integraron a la sociedad, porque ya eran libres, entonces, ellos se integraron a las fuerzas armadas. Ajá. Por ahí viene el don de mato del caporal y los pampas. Ok. Entonces, ¿a dónde? Se fueron a la guardia republicana en ese entonces, que ya no se escucha. Sí, sí, sí. Se fueron a la guardia civil, se fueron a las militares, también a... Bueno, entonces, es lo primero que se integran. Entonces, todos los líderes que se integran, entonces, cuando hacen sus cuadrinas, guardan el mismo, la misma ascendencia de las fuerzas militares. Por eso es que son columnas. Si no hay columnas, no hay nada más. Eso es. Usted lo tiene. Esta es. La verdad es de sus palabras. La verdad es de sus palabras. Sí. También, también. Estamos hablando de esto. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Pero, o sea, el caporal es el jefe. El caporal es el jefe. Es el jefe. El oficial. El oficial. El patrón, el que va con la marisca. Esa es una figura. Como puede estar o como no puede estar. Ah, claro. El patrón es el... El dueño, los chagas, las tierras. El dueño, los esclavos. El dueño, los esclavos. Ya, ya, ya. Es un turco. Es un turco. Un turco. Un día los vio pasar bailar a la cuadrilla. Dijo, ah, yo también puedo bailar. Se acomodó. Y le dijo a la chica más bonita. Ven. Y como el hombre desmanejaba billetes. Y es el que es. 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 Hay otra historia también del abanderado. El abanderado. El abanderado es el personaje que se presenta también como puede estar o como no puede estar. Como puede estar como una bandera argentina, como puede estar como una bandera juanunqueña, como no. Con una bandera peruana, ¿no? Con una bandera peruana. Entonces, el abanderado argentino tiene su historia. Los argentinos llegaron acá a las alturas de Huánuco. Sí. Trayendo lo que ellos tenían en las pampas argentinas. Las mulas, los caballos. Que no servían allá y venían acá. ¿Por qué lo traían desde tanto recorrido? Porque el huánuqueño manejaba oro. Sí, pues sí, sí. Entonces ellos venían por el oro. Entonces, si quieres este caballo, muy bien. Te va a costar tanto, tanto de oro. Ya muy bien, así. Entonces, el argentino también que se ha entrado, digo, yo también quiero bailar ahí. Sí, yo quiero bailar. Así, por el estilo, aparecen las figuras. Y han ido quedándose. Pero este 13 de agosto, en el planado del ministerio, este domingo, están viniendo desde Huánuco. Es como primera vez acá en la capital. Vienen a concursar. Vienen a concursar. Así es que, como organizador, como representante, como una responsabilidad, nosotros tomamos hace seis años, de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 16, 17 años. Y lo vamos a seguir. Nuestro objetivo es seguir creciendo, seguir haciendo crecer nuestra cultura. ¿Para qué? Para que nuestro público huanoqueño sea ganador. Que nuestros hijos, que nuestras generaciones, conozcan esta danza. No solo en Huánuco, sino acá, nivel de nuestro capital. Y así también, saludarles por 478 aniversarios de nuestro hermoso departamento de Huánuco. Está de aniversario el 15 de agosto. Y saludarles a todos mis paisanos, ¿no? Un año más, realmente estamos. Y seguimos cultivando nuestra cultura, nuestra danza, que es hermoso, Negrito de Huánuco. Y los esperamos a todos los paisanos huánuqueños, estar juntos con nosotros, compartir un momento, un lazo de amistad, a toda la familia huánuqueña. La familia huánuqueña. Mistura huánuqueña, así, directamente. Mistura huánuqueña. Así, directamente, como cada año. Queso de huánuco. Todo, pachamánca, picante de puy, caldo de gallina. Locro de gallina, ¿no? Que va a estar, vamos a estar todo, como todo es, picante de cuy. ¿Y para qué? Para no faltar, que realmente tenemos nuestro postre de tokus. Que también viene de Guamalíes, Matacancha. No, interesante el tokus porque eso tiene, pues, ¿cómo se llama? Pelisinina. Pelisinina. Así es, bastante, bastante... Eso también, lógicamente, pues, la cultura no solo es música, la cultura no solo es danza, también es la gastronomía... Por supuesto, nosotros cada año hacemos, nos hacemos presente para que puedan disfrutarlo. Es un... ¿El ganador del concurso puede ser premio? ¿O es simbólico la cosa es tradicional? No, no, no. ¿Algún puede ser? No. Como en todo concurso siempre hay primero, segundo, tercer puesto. Ya. ¿El primero? Nosotros, el monto no queremos expresar... No, creo que es un monto considerable y adecuado, de año tras año. Y el monto, nosotros no solo decimos tanto vamos a dar, en asamblea, nosotros antes del concurso llevamos cuatro asambleas con los delegados de cada una de las instituciones para tomar decisiones. Correcto. Establecemos las bases del concurso, establecemos los premios, establecemos cuánto se tiene que dar por transporte, también le ponemos transporte. Claro, sí, a las comunidades. Entonces, hay toda una serie de gastos que se vienen, el local, la propaganda, hay una serie de gastos que año tras año, entonces, y les doy gracia al público o al ingenio que desde un primer año, 2011, nos han acogido. Y están presentes desde muy temprano. Ya saben... Colaboran. Colaboran y ya saben el tipo de mistura que tenemos allá para atenderlos. Y el espectáculo también viene en televisoras también de Huánuco, TV de Boleto, disculpa que le haga la propaganda, el amigo Benel Mejarano, estará presente desde muy temprano, muy entusiasta a él y, bueno, pues, también se lleva allá a Huánuco, un gran tesoro nuestro concurso. Te voy a solicitar algo. Si puedes proporcionarnos un video del concurso para en un momento de programa también podernos pasar porque es parte de lo nuestro, es parte del Perú. Prometido. Prometido. Por supuesto. En el término de la distancia. Así es. Tú sabes que nosotros no necesitamos firmar papel. Tu palabra y la mía es compromiso. Por supuesto. Más en el 13 también estás invitado. Voy a bailar. Claro, por supuesto. Voy a bailar. Pero, pero... ¿Cuándo viste? No, no. Rubén, Rubén. No necesita vestirse. Así como yo, así como yo. Ya somos dos, ya somos dos. Tú sabes cuando voy, cuando voy a la fiesta patronal justamente con mi familia, mis suelos son de Huánuco, pues. Entonces a mí me dice, pues, que yo no necesito más, cara. Yo me pongo mi contón, tal, tal, y salgo. Ahorado. No, seguro. No, pero... Nos ahorramos a lo mismo, de Víctor. Pero ya debes atreverte a agarrar. Ya debes atreverte a agarrar la campanita para hacer, para hacer cabezas, a borrar. Para hacer sonar. ¿Vas a bailar en su amigo? No, no, no. A nivel organizativo. Ya. Este, yo les doy muchísimas gracias a los hijos de Matacancha. De Matacancha, ya. Por considerarme como uno de sus hermanos. Correcto, correcto, correcto. Carlos, Víctor, hermano. las puertas del programa siempre las van a tener abiertas que tengan las actividades que tengan que les interese que el público esté informado como hemos coordinado para acá está en el programa y podemos difundir esa es la visión de la cartela de la maestra estaremos presentes en las oportunidades correspondientes gracias por la puerta agradecerte y el 13 lo esperamos a toda la familia ¿dónde puedo ir a alquilar mi casa? ¿Sarmilla? no, acá la Victoria ya coordinamos si quieres alquilar y bailar con mucho gusto pero un marco no porque un placer de un placer un placer de un placer de un placer nos vemos en los segundos con el sonido de la campanita muy amable